Música Pues desde el momento en que es electrónico o digital, o no sé si es la palabra correcta, se pueden respetar más los votos. En lugar de darle la boleta de papel, le teclea un código, que aquí podría en realidad sería la misma boleta, pero los logotipos de los partidos políticos. En el papel, una vez yo marco, marqué. Tengo la opción de elegir otro y me regresa a la pantalla anterior. Esto puede suceder las veces que yo necesite para formar una decisión. Mira, a mí me tocó estar como representante de un partido en la casilla. Sí se pidió que se contaran los votos, los papelitos que salen. Tuvimos que empezar a separar los votos y finalmente el resultado fue exactamente el mismo que se manifestó en el acta. Entonces no tuvimos ningún problema. Todo mundo ve que cae el papelito, pero no se puede saber en ningún momento por quién se votó. El ver el voto impreso al final es lo que te debe de dar confianza y no tienes más de qué decir, bueno, si ves en el momento que no es el voto que tú querías, lo dices, pero al verlo impreso no tienes por qué tener ningún problema. Se acaba la votación, entonces procedemos a cerrar. Se necesitan dos personas diferentes con dos códigos diferentes. Esto nos garantiza que a media jornada no llegue alguien y diga, ¡ay, bórrala! En este caso, si se borra, se borró intencionalmente con dos personas diferentes, con dos tarjetas diferentes y esto implica un delito electoral. Al mismo tiempo, de igual forma, el cierre. Damos la seguridad al ciudadano y al elector de que en todo momento su información va a quedar perfectamente resguardada. Nosotros realmente tenemos a los expertos que han analizado este tema y que nos han dado toda la certidumbre y la confiabilidad con la que podría contar esta tecnología. Yo les diría, a medida que los ciudadanos estemos bien informados, podremos tomar una decisión o una opinión con respecto de la urna electrónica. Es un sistema que nos va a beneficiar a todos, en todos aspectos, en seguridad, en confiabilidad, en rapidez y en ahorro. Tengan confianza en este proceso, es mucho más sencillo, mucho más práctico y definitivamente más seguro. Aparte de los resultados, más rápidos y confiables. Si los bancos pueden transmitir dinero de forma segura electrónicamente, nosotros seguimos los mismos estándares para transmitir, pero no dinero, votos. Podemos reducir significativamente el rango de error a la hora de procesar manualmente el conteo de votos, el darle certeza a un proceso, básicamente la principal función de este Instituto Electoral. No somos como un banco que estamos abiertos 365 días del año. Nosotros tenemos un umbral que es muy pequeñito, que es un momento al inicio de la jornada, se cierra el sistema y un momento al final. Y nada más. Pienso yo que para estas siguientes elecciones va a estar muchísimo más fácil.